Hoy es el inicio de la colonia de vacaciones Merle Inclusivo, que está destinada para personas con discapacidad. Esto es muy importante para el desarrollo de ella, ya que acá se le brinda actividades planificadas para que ellos puedan desarrollarse, tanto a nivel personal como a nivel afectivo. Se generan amistades, se generan vínculos entre tantos familias, con los profes, con los coordinadores, como entre los alumnos, o sea, es toda una gran familia. La colonia arranca desde los 3 años hasta los 50 años de edad pueden venir a participar de nuestra colonia, de todos los lugares de Merle, convocarlos e invitarlos a que sean parte de estos dos meses tan lindos que nosotros llamamos, que es la colonia para personas con discapacidad. Es la primera vez que la traigo y bueno, por ahora es todo nuevo para nosotras, así que parece divertido. La verdad que es muy bueno. Yo vivo en Mariano Acosta, así que me queda un paso. Es re lindo, es algo recreativo, es algo que los ayuda a conectarse con la naturaleza, a través del juego. Me gusta porque forman grupos de amigos y bueno, después perduran porque ellas se conocen ya de hace dos años. Gracias por ver el video.